¡Hola a la calle! El debate sobre el aborto y los derechos de la mujer volvió a enfrentar este martes a grupos de activistas y defensores a favor y en contra durante una protesta a las afueras de este centro de clínicas médicas de ayuda al embarazo ubicado en el condado de Miami-Dade, en Florida. ¡Clínicas falsas! Manifestantes denunciaron que el lugar, al igual que otro centro, funciona como una organización antiaborto que no presta cuidados médicos ni cuenta con personal médico especializado, según afirman. Están desviando los fondos de las clínicas completas de que ofrecen todo tipo de servicio para las mujeres y están desviando los fondos para esto. ¿Por qué? Porque es la ideología de controlar a la mujer. No obstante, los representantes de este centro de atención al embarazo rechazaron las acusaciones. Aseguran que la clínica sí cuenta con los permisos necesarios para operar y que su trabajo es ofrecer información a mujeres embarazadas, en especial a quienes carecen de recursos económicos. Solamente estamos aquí para ofrecer opciones. En ningún momento nosotros podemos forzar a nadie, nadie puede forzar a nadie a tomar una decisión o la otra. Lo único que se escuchó, estoy dando mi dinero como persona que paga impuestos para que clínicas como esta estén buscadas. Pero es que podemos decir lo mismo, yo estoy dando mi dinero como alguien que paga impuestos para que se hagan abortos y yo estoy en contra del aborto. A medida que se acercan los comicios de noviembre, se incrementa también la discusión en torno al aborto y los derechos de la mujer. En medio de esta polémica, los centros de ayuda clínica al embarazo siguen polarizando a la población. En Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.